Música Melissa Cluj reaparece demacrada tras infidelidad y habla sobre su ruptura Melissa Cluj conoció a Jesús Barco cuando él tenía 22 años de edad y ella 36 años Han pasado 4 años desde que empezaron su relación Y ahora la Blanca de Chicuito anunció el fin de esta tras una presunta infidelidad Ante esto ella no ha dejado de facturar y decidió hacer estos videos de publicidad Donde se le ve bastante demacrada y bien subida de peso Pues claro ella recién se está recuperando de su embarazo de Cayetana Donde reveló haber subido 20 kilos Pero obviamente el chivolo no espera absolutamente nada Y necesito probar carne fresca seguramente también una veinteañera Melissa Cluj se muestra agujerosa y bastante decaída Pero aún así decidió brindar esta pequeña entrevista al diario el tromen Melissa se especula que siempre estabas cuidando a Jesús y andabas detrás de él para saber que hacía ¿Detrás de él? Jamás Por los únicos hombres que estaría detrás son de mis hijos y de nadie más Comentó la Blanca de Chicuito mediante esta corta entrevista ¿Clug se refugia en el alicol y le canta a Jesús Barco tras traición? Melissa Cluj decidió tener un día de noche de chicas Tras poner punto final a su relación con el futbolista 12 años menor que ella Jesús Barco Melissa Cluj decidió hacer público su salida mediante sus historias de Instagram Donde estuvo acompañada de sus mejores amigas y su hija Melissa Lobatón En las imágenes la Blanca de Chicuito presume sus bebidas alcohólicas Además se pone a cantar esta canción a todo pulmón Y claramente dedicado a su expareja, el padre de su hija Y vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír Porque tus ojos se han cansado de ser llanto Reírte hasta de ti y ver lo que has logrado Entona la Blanca de Chicuito No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina